¡Arranca! ¡Chamacos, estamos vivos solo por hoy! Hoy, chamacos, es viernes ya, es viernes, es 18, y hoy, chamacos, en este día, pues ustedes comprenderán que cualquier nota es menor ante la noticia de la muerte de Gabriel García Márquez. Alrededor del mediodía de ayer se registró la muerte física del escritor colombiano, quien desde hace muchos años ya estaba predestinado a ser universal, a ser eterno. De Gabriel García Márquez hablaremos en Debatitlán. Estará con nosotros en la mesa de Debatitlán compartiendo Javier Aranda. O sea, mis chamacos, si ustedes de pronto dicen, ah, que está chido, es buena idea, que sea alrededor de don Gabriel, bueno, pues entonces lo van a gozar junto con nosotros. A lo mejor dicen, ay, todo el tiempo García Márquez, si no les gusta, tengan su programa. ¡Órale! Gracias. 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 Gracias.